Los motociclistas que agredieron a un taxista en el Boulevard Rosas Magallón serán sancionados por la forma de conducirse en las vialidades, afirmó el secretario de Segura Pública de Tijuana, Alejandro Lárez Valladares. El oficial actuó, ahora recordemos que el oficial anda armado, yo creo que ahí el oficial hizo lo que tenía que hacer, faltó solicitar apoyo, no digo que no, claro que faltó, pero recordemos, ¿cuántos motociclistas eran contra un oficial? El oficial explicó que actualmente están revisando el video que grabaron los mismos motociclistas al momento en el que una docena de ellos cerraron el tráfico para agredir a un taxista, por lo que habló de las infracciones a las que se estarían haciendo acreedores. Claro que va a pasar, recordemos que vamos a trabajar directamente con la Procuraduría, se le tomó la información al taxista para que también acompañarlo y que pongas la denuncia, entonces claro que vamos a tomar acciones. Delitos, más bien sanciones administrativas, que es el manejo inadecuado, alta velocidad, el cierre de una vialidad, la agresión al taxista, etcétera, etcétera, son varias. Finalmente hizo un exhorto a los motociclistas que salen en grupo a hacer uso de las vialidades. Permitirme eso y es algo bien importante, uno que no se olviden que es un vehículo, que las vialidades se deben de utilizar conforme al vehículo, la motocicleta no tiene por qué andar entre los carros, debe utilizar la vialidad como es, que por favor cuiden su velocidad, que respeten la ley y obviamente por qué, porque al final del día es la vida de ellos. Reporto en Tijuana, Sonia de Anda para UTV, Unirradio Informa.